Yo soy un cholito, un cholito cordillera Hijo del Sarasara Yo soy un cholito, un cholito cordillera Hijo del Sarasara Al pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Al pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Por esas alturas donde el cóndor vuela Y las vicuñas corre Por esas alturas donde el cóndor vuela y las vicuñas corre Al pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Al pie de cuyos nevados el hombre va divisando Su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Música Monta de mi buen caballo con mis buenos repertorios y mi guitarra en la mano Voy recorriendo distancias en busca de mi cholito A quien he querido tanto A quien he querido tanto Ay, 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 a quien he querido tanto Ay, 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 a quien he querido tanto